¡Hola mis chulas! Bienvenidas a un nuevo videíto. Amigas, el día de hoy les traigo un videíto muy diferente. El día de hoy me van a estar por fin tapando esto que tanto, tanto pedí a chamacas. Y pues ahorita les voy a estar mostrando pues todos los artículos o como se llaman. Eso. No. Todas las herramientas de trabajo de mi papá. Así es de que pues sigan viendo. Lo primero que va a estar haciendo pues si va a ser estar depilando esa parte o rasurando chamacas. Más bien es la palabra correcta ¿verdad? Esa parte donde me va a estar haciendo el tatuaje porque ocupa estar bien limpiecito pues para que se pegue el tatuaje ahí. Luego me va a estar midiendo y enseguida de eso me va a estar poniendo desodorante. El desodorante es amigas para que se quede plasmado el dibujo porque solamente pues tiene lapicero alrededor como pueden ver. Lo calcan y enseguida de eso te lo ponen y ve. Este es el gran resultado. Ahora sí pues nos vamos a estar preparando. Mi papá se va a estar poniendo sus guantes obviamente ya pues esterilizados. Él estuvo destapando la aguja especialmente para mí. Pues como saben él tiene todo el equipo de tatuaje solamente que pues como ya casi no ve amigas no se anima a seguirlos haciendo pero vean aún así pues se animó a estarnos tapando este nombre que desde cuando yo ya me lo quería tapar. De igual manera chamacas yo sé que a muchas de ustedes pues no les gustan este tipo de cosas como tatuarse y cosas así. Pues ustedes ya saben que yo ya traigo varios y quería taparme ese nombre. Mi papá me estuvo comentando pues que estaría bien que llevara un dibujito para poder tapar el nombre pues con algo de color chamacas porque sinceramente no encontrábamos otra cosa que hacer. Pero lo que sí sabíamos era que este día pues se iba a desaparecer ese nombre de ahí y ojalá amigas ojalá porque sinceramente si estoy bien arrepentida de habermelo puesto y no tanto por la persona sino que pues amigas un consejo si les doy si van a hacer eso que sea algo pues que sea muy simbólico y que realmente sepas que nunca se va a alejar de ti porque vean a mí lo que me pasó. Y vean chamaconas aquí ya íbamos bien adelantados pues ya casi casi terminaba el dibujo ya solamente iba a faltar lo que venía haciendo el color y ese tipo de cosas. Ahora sí venía la magia porque íbamos a empezar bueno iba a empezar pues a colorearlo tal y como está en la imagen y si no lo han visto chamacas por aquí se las voy a dejar. Y bueno para terminarles de decir lo que me estuvo comentando mi papá fue que pues teníamos que poner algo que llamara la atención arriba para poder combinar colores en la parte del nombre porque realmente pues no se podía hacer mucho como les estaba comentando pues tenía unas letras muy demasiado gruesas ustedes las podían ver cada vez que las saludaba y ahora ya no van a estar viendo eso amigas y pues si hubiera si hubiera podido más bien regresar el tiempo si no me los hubiera puesto créanmelo ninguno de los que traigo pero pues chamacas las cosas están hechas ahora sí que a base de pues experiencias aprendemos y créanme que sí aprendí esta vez la lección. Como ustedes pueden darse cuenta a medida de que pues le iba implementando el colorcito así como rosita ya iba cambiando y ya se iba viendo pues mucho mejor la cosa vean aquí ya le puso una orejita ya le dibujó también el corazoncito que tiene el tatuaje que nosotros estuvimos viendo al que nos estuvimos pues ahora sí que avanzando y pues la verdad yo estaba contentísima con los resultados y quiero chismearles otra cosa bien importante chamacas mi papá estuvo haciendo esta máquina con una cuerda de guitarra con un motorcito de un carrito que teníamos por ahí y también pues con lapicero y fue para rayarme solamente a mí amigas porque sinceramente pues dice que las rayas estas más gruesas tienen que ser con una sola aguja y pues realmente la máquina esta solamente tiene agujas como de 5 de 4 de 8 puras así amigas así es de que tuvo que hacer la otra maquinita con la que vieron que me estuvo tatuando al principio y pues ya esta es una máquina profesional de las muchas que tiene como ustedes pudieron ver también al principio de este vídeo ahora chamacas les quiero decir una cosa aquí viene lo importante del tatuaje donde empezamos a borrar el nombre pues que tanto quería que me borraran y otra cosa también les quiero decir de favor chamacas pues que inspiran a mi papá que le dejen un mensajito bonito si acaso les gustó pues su trabajo para que se motive a abrir su tatuajería o su tatu shop no sé cómo se llama chamacas pero igual su estudio discúlpeme su estudio pero mejor pues sigan viendo hasta el final de este vídeo para que vean cómo fue que me quedó verdad y así puedan motivarse también ustedes pues a dejarle un bonito mensaje para que él pues se anime chamacas ya que él dice que casi no mira que no sé qué que no sé cuánto pero yo lo que pienso chamacas es de que no importa si no mira el don porque realmente tiene ese don de hacer pues ahora sí que lo que mires te lo puede plasmar en la piel y no te vas a arrepentir del trabajo que te haga porque realmente pues yo no me arrepentí chamacas no te vas a arrepentir del trabajo que te haga no te vas a arrepentir del trabajo que te haga no te vas a arrepentir del trabajo que te haga Ahora en estos momentos va a empezar a ponerme pues ahora sí el color verde Si se pudieron dar cuenta empezó con el rosita, luego con el morado, después el azul Y por último va a estar utilizando el color verde para las hojitas chamacas Y para este entonces chamacas pues sí ya me empezaba a doler demasiado Me empezaba a lastimar porque realmente pues ya llevábamos 3 horas de sesión Aquí pues ahora sí que tatuándome y vean esa máquina que miran ahí al fondo Es la que les comento que estuvo haciendo mi papá pues de una sola aguja Pero en realidad era una cuerda de guitarra, la estuvo como abriendo chamacas Así como desenrollándole lo que tiene alrededor y le estuvo quedando pues un pequeño acerito Así delgadito, un alambrito y después le estuvo sacando filo, todo eso amigas Se me olvidó grabárselos, no se me olvidó más bien andaba haciendo otras cosas para que quedara pues Ahora sí que lista la casa y la cena también porque era de noche cuando me estaba tatuando Y pues que les puedo decir, yo estoy tan sorprendida de ver tantas cosas que mi papá puede hacer chamacas Y realmente pues también lo admiro muchísimo, créanmelo Pero también les pido otra vez el favor, déjenle un mensajito en los comentarios Inspírenlo o más bien ayudándome a animarlo para que pues él crea en sí mismo Que lo puede lograr chamacas, lo puede lograr porque realmente vean la clase de arte que realiza Vean en estos momentos pues no contábamos tampoco con la tinta gris Y él la estuvo haciendo a base de tantita agua y color negro Y miren le estuvo quedando perfecto ¿Ustedes qué opinan? A ver, pónganme aquí en los comentarios Me interesa saber, me intriga saber Pues cuál es su opinión chamaconas Muy buenos días, pues vean ya andamos otra vez por aquí Y les quiero mostrar cómo fue, cómo nos estuvo quedando pues el tatuaje que me estuvo haciendo mi papá Y pues vamos a empezar con las labores del día Vamos a empezar haciendo pues que hacer aquí Vamos a hacer también tortillas ¿Verdad, don? ¿Me ayudas? No, pues yo voy a grabar ¿Ah? ¿Te expliqué? Vean, amigas Bueno, déjenme les muestro el revés, ¿verdad? Pues vean, amigas El día de hoy Así fue como estuvo amaneciendo Aquí en Agua Prieta Bien nubladito Así es de que sí se antoja para comerse unas ricas tortillitas de harina Las vamos a estar haciendo Pero igual les dije Primero vamos a limpiar Acompáñenme Y pues miren chamacas Aquí es donde vamos a estar haciendo la limpieza Aquí hay otra vez cosas Las tengo que quitar Como pueden ver Pues ya tenemos la lumbre prendida Y sí, chamacas Está soltando un poquito de humo Porque apenas se está prendiendo Pero ahorita se empieza por el tubo Vean Acá tengo más tiradero Todo lo que estuvimos usando ayer Cambien la gorra La cobija Tuallas De aquel lado Ni se diga Pero ahorita van a ver Vamos a transformar esto Acompáñenos En esta ocasión Pues yo obviamente Ya había comenzado Por doblar las toallas Doblar la cobija Y pues ir descombrando un poquito aquí Así es de que ya nada más Estuve llevándolas a su lugar Subí la mesa en el sillón Amigas Y me puse a dar una buena barrida Ahora sí Vamos a estar limpiando los muebles Después de que barramos Y trapiemos Para que no Me toque como la vez pasada Que realmente La estuve regando Amigas Pues después de que los limpie Barrí Y se le pegó todo el polvito Así es de que después Me tocó volverlos a limpiar Ya que Ahora no me vuelve a suceder No me vuelve a suceder Y realmente Por lo primero que quería Pues empezar Era por la orilla Del sillón Amigas Porque resulta De que es un buen lugar Ahí un secretito Para estar metiendo cositas Entonces a mi papá Le va mucho por ahí Me las empieza A poner allá En la orilla Y el día de hoy Se las vamos a estar sacando Para que la sala Quede Pues limpiecita Por si le sale Algún trabajito De un tatuaje También Pueda elaborarlo De este lado Pues como vieron También la cocina La tenía un poco sucia Así es de que Mi papá Me va a estar ayudando A lavar los trastes Mientras tanto Pues yo voy a ir acomodando Todo aquí en la alacena Y voy a estar Pues dándole una buena Limpiadita a la mesa Al garrafón de agua Porque ya tenemos Más de una semana Que no lo hacíamos así Y otra cosita Bien importante Que les quiero decir Amiga Si tú eres nueva Y no me conoces aún Mi nombre es Yari Vega Y pues mucho gusto Amiga Ahora sí Sigan viendo el videíto No las interrumpo Más chamaconas Después de que Se estuvo sacando La mesa Amigas Ahora sí Pues estuve Acomodando los manteles Y ya nada más Le di un traguito Al café Chamacas Y me vine De volada Para el refrigerador Porque necesitaba Una buena acomodada En esta ocasión No está sucio Porque realmente Pues lo hemos estado Cuidando demasiado Si se nos cae algo Lo limpiamos O cosas así Pero también En estos días Le vamos a estar Dando una buena lavada ¿Verdad? Ahorita nada más Le estuve dando Pues una limpiadita Y vean Una organizada Para que quedara Pues súper bien El refrigerador Limpiecito Y aparte de eso También amigas Pues al trapito Le estuve poniendo Un poco de fabuloso morado Ya saben Y bueno amigas Si hay algo A lo que le he estado huyendo Toda la semana Es a la estufa Y ahorita Van a ver por qué Porque sinceramente Está bien sucia Pero ahorita Le vamos a poner Manitas a la obra Para que quede limpia Sigan viendo Vean chamacas Vean nada más Cómo está esa estufa Ahorita le voy a estar Pues lavando Con todas mis fuerzas Con todo lo que pueda Lo bueno es que tengo Esta fibra Amigas Que esta viene siendo Mi salvación Porque pues Me voy a tallar Todos lados Así bien fuerte Van a ver Sigan viendo Ahora sí Más rápida Que furiosa Voy a empezar Pues por darle Una limpiadita Con el trapo Primeramente Para que se le vaya Cayendo todo esto sucio Y si tiene algún resto De comida Pues también Ahí se le va a quitar Y le voy a estar Poniendo también Un puñito de ceniza Chamacas De la de la estufa Que tenemos ahí Así es de que La ceniza Actúa Como pues Un limpiador También Se la recomiendo Demasiado Ahorita ustedes Van a ver Cómo me va a ayudar También Y después De toda una Larga semana De cochambre Pues vean Así fue Como me estuvo Quedando la estufa Ustedes opinen Aquí en los comentarios Ya saben Que su opinión Para mí Es demasiado importante Así es de que Déjenme saber Qué tal les pareció Qué tal les parece Si me funciona La ceniza O no Y pues ahora sí Después de que Terminé Amigas Me voy a poner A lavar Los trastes Que tenía Aquí sucios Como saben Tampoco me gustan Y les estaba Dando largas Y largas Los dejé Para lo último Pero pues ya Ahora sí Ya me tocaba Ya vieron Que los otros Los estuvo Lavando mi papá Y pues Chamacas Ya no me podía Hacer para atrás Aparte de eso Cuando estoy lavando Los trastes Y me está cayendo El agüita En las manos Amigas Yo estoy así Bien concentration Bien relajadation Pensando Y pensando Déjenme saber Aquí en los comentarios Pues si a alguna De ustedes También le pasa eso Que se ponen A pensar A no sé Les surgen Hasta ideas Porque realmente Mis mejores ideas Han surgido Cuando estoy Pues lavando Los trastes Ya que terminé Los trastes Se me olvidaba Se me olvidaba contarles También estuve lavando Pues las parrillas De la estufa Y ya quedando Por aquí Pues también Le vamos a estar Dando una buena Talladita A los botecitos Del jabón Que tengo por acá Por este lado Pues para que se vean Bonitos Chamacas Porque pues si no Esto no luce Así limpiecito Como tiene que quedar También le voy a estar Dando pues una pasadita Al refri por afuera Aquí a la ventana A la pared Que si tiene grasita Pues que se le caiga De una vez Chamacas Chamacas Aquí se me adelantó Mi papá Vean Estuvo poniendo Dos kilos de harina Y pues ahorita Les voy a mostrar Cuánta manteca Le va a poner Estamos usando De la ley Y pues le estuve diciendo A mi papá Chamacas Que me esperara Que nada más Iba a dar una juntadita De basura Una trapeadita aquí Para empezar Ahora sí A hacer las tortillas De harina Verdad Y pues que creen Que quise enjuagar El trapeador Amigas Y vean nada más Lo que estuvo pasando Pues si Se me estuvo quebrando Así es de que ni modo Ahorita Pues como les comenté Afuera está muy frío Prefiero ahora sí Que estar trapeando Con él Que salir A la calle Aparte de eso Como tenemos La estufa prendida Pues aquí adentro está Bien calientito Y al salir Para afuera No vaya haciendo Que hasta me desenferme Mejor así Y pues mientras Mi papá deja La manteca A punto de turrún Yo le estuve también Poniendo Todo lo seco Que viene siendo El royal La sal Y pues se lo estuve Revolviendo Para que él ya nada más Le pusiera la manteca Y aquí le voy a estar Ayudando también Con el agua Si no les miento Cuando les cuento Que a mi papá Ya le está gustando Esto de las tortillas De harina A él le están quedando Cada vez Mucho mejor Chamacas Y ahorita Ustedes lo van a comprobar Ya después de que La estuvo amasando Pues la vamos a estar Dejando Media hora Reposar por un ladito Mientras tanto Pues vamos a seguir Con el quehacer Y pues ahora si Chamacas Ya nada más Le voy a estar poniendo Su rico fabuloso De aroma lavanda Porque ya saben Que ese es el que me encanta Y pues en el En el bote Perdón De donde tengo La agüita Para el Trapeador Ahí le estuve Poniendo un poco De jabón Acción Y un poco De cloro Pues para que Quede bien limpiecito El asunto Y pues ahora si Chamacas Vean como Nos estuvo quedando El día de hoy Pues la casa Ya solamente Voy a estar Bajando esta mesa Y esperando Que se seque Pues para limpiar Los sillones Y los mueblecitos Ahora si Con un poco De fabuloso Y mi trapito Bien limpiecito Pues le voy a estar Dando lo más rápido Y furiosa Que pueda Porque sinceramente Pues ya Vamos a empezar A hacer las tortillas Y como ustedes saben Hay que dejar limpiecito Antes de sentarnos Una vez que termine Pues ahora si Voy a empezar Por hacer las bolitas Primeramente Las voy a estar Haciendo todas Y después Les voy a estar Poniendo su aceite Pero amigas Mi mano Pues como ustedes Pueden ver Esta muy chiquita Y así es de que Salen unas tortillas Pues no muy grandotas Ya que cuando las hace Mi papá Se le salen Demasiado grandes Chamacas En esta ocasión Pues estuvimos haciendo Dos kilos De harina Chamacas Y Le estuvimos poniendo Pues más o menos Una cucharadita De royal Dos cucharadas De sal Manteca Así a modo De turrún Amigas Y su agua Muy muy caliente Para que este asunto Quede Pues lo más Perfectamente Que se pueda Y amasada Chamacas Después de amasada Perdón Ahora si La puse a reposar Media hora Después estuve Haciendo las bolitas Como les comenté Y por último Les estuve poniendo Pues una embarradita De aceite A todas las bolitas Y amigas Me di cuenta De que si uno Las mantiene Tapaditas Pues no se ponen Así como duritas Entonces es recomendación Para ustedes Ahora yo ya lo sé Y muchas gracias Porque me dejaron Un comentario Con eso Y pues como ustedes Ya lo pudieron ver Mientras mi papá Pues hace las tortillas Amigas Yo las estoy Volteando aquí Cuidándolas Y también Por supuesto Pues echándole Más leñita A la lumbre Para que esto Pues siga funcionando Y no se nos apague Verdad Y créanmelo Chamacas Cada vez le van quedando Mucho mejor Vean como se le inflan Las tortillas De verdad Que le salen Demasiado ricas Y pues miren Aunque todavía No le salen Muy redondas Que digamos Pues sinceramente Salen demasiado buenas Y también Chamacas Es muy bueno Para amasar Y aquí seguía Mi papá Vean Echándole Todos los kilos Posibles Más rápido Que furioso Pues haciendo Sus tortillitas Y sinceramente Amigas Pues yo veo Que la práctica Como les digo Hace al maestro Ya las va haciendo Mucho mejor Pero vean También hay que estar Muy al pendiente De que la lumbre No esté demasiado fuerte Porque si no Pues nada más Las va a quemar Y ni siquiera Las va a dejar Que se hagan muy bien Amiga Y si por donde Tú vives No puedes encontrar Manteca No te me preocupes Que también Con mantequilla O margarina O ya sea Hasta el mismo aceite Chamacas Con eso También les pueden quedar Vean nada más Todas las tortillas Que ha hecho mi papá Y sinceramente Veanlo Aquí sigue Echándole ganas No sé De dónde Saca Tanta energía Chamacas Ah Pero dejen de contarles Otra cosa Que lo he escuchado Diciendo Amigas Es de que ahora Las tortillas Le quedan mucho mejor A él Que a mí Ustedes ¿Qué opinan? Ahorita les voy a estar También yo haciendo una Para que ustedes vean A ver a quién le queda mejor Y nos dejen saber Aquí en los comentarios No amigas No amigas Ya no quiso Que le ayudara Vean nada más Ya terminó Ya nada más Le quedan cuatro bolitas Así es de que Ni modo Para la próxima vez Yo las hago Chamacas Amigas Pues solamente Estoy esperando Que pase un ratito Para meterme ahora Así a bañar Ya que me haya enfriado Porque como vieron Pues estábamos Haciendo tortillas Pero mientras tanto Les voy a estar mostrando Un paquetito Que me estuvo llegando Un paquetote Chamacas Es de mi amiga Yvette Montalvo Por aquí les voy a dejar Su canal Para que vayan Amigas A ver sus recetas Ella hace demasiadas recetas De hecho En el último video Que subió Estuvo subiendo Un pan de piña Volteado Tan más delicioso Yo si fui a ver el video Amigas Así es de que Se los recomiendo Para que vayan por allá Se los vuelvo A poner de este lado Y déjenme Les muestro la caja Sigan viendo Primero que nada No se me vayan a asustar Vean Este es el paquetito Del que les he estado hablando La verdad Es una caja muy grande Muchas gracias Amiga Yvette Montalvo Que Dios te lo pague Y que Dios te bendiga Amiga Y pues realmente Les voy a decir una cosa Estaba muy emocionada Ya que cuando supe Pues mi amiga Yvette me comentó También que venía algo Para nuestra amiga Xochitl Y aquí se lo vamos a estar Pues aguardando Si no se lo puedo mandar Con Pau Amiga Se lo voy a estar Mandando por paquetería O igual Ojalá Dios quiera Que si se haga Pues que si haga Un poquito de dinerito Para ese día Y estar yendo A visitarla Porque realmente Pues si También yo la quiero conocer Porque no Y vean Aquí les voy a estar Mostrando un poquito De todo lo que nos llegó aquí Bueno No un poquito Se los voy a estar Mostrando todo O chamacas La verdad Yo estaba encantada Venían demasiado Blusas Demasiado Sudaderitas Pues pantalones También amigas Y estas Suéter Para mi papá O suéter O una sudadera No se como nombrarle Pero el chiste Es de que también Venía algo Para mi papá Y pues realmente Estábamos muy contentas Aquí abriendo todo Muchas gracias Amiga Y Bet Montalvo Que Dios te siga bendiciendo Hoy y siempre Amiga Yo creo que ustedes Ya se pueden dar cuenta Pues lo feliz que estábamos Pues ya que Vean nuestra cara Nuestra sonrisa Realmente amiga Nos hiciste Pues pasar un rato Muy agradable Muchísimas gracias Te lo agradecemos Con todo el corazón Tanto mi papá Mi hija Y yo Diosito te siga bendiciendo Hoy y siempre Y también amigas Les quiero agradecer A todas ustedes Pues por estarme Apoyando Siempre Siempre están esperando Nuestros videitos Como les dije Ya me ando Pues poniendo Las pilas chamacas Solamente que tuve Un pequeño detallito Y pues no No podía Editar el video Hasta el día de hoy Lo pude hacer Por eso es de que Pues chamacas Disculpenme Pero aquí vamos a andar Bien presentes Van a ver Mañana les tengo Pues no sé Voy a empezar a grabarles Un videito De limpieza extrema En nuestra recámara Y vamos a ver Vamos a estar sacando Muchas cosas Y pues vamos a hacer Una buena depuración Así es de que Chamacas Vean También les quiero mostrar Nos estuvo mandando Unos lápices Para las cejas Unas pantuflitas Para Natalia Pestañas Pestañas Amigas Unos lapiceros También pegamento Para las pestañas Amigas Pues ya estoy lista Para bañarme Ahora sí Ya traigo acá la ropa Y vean Este me estuvo llegando En el paquete Que me mandó mi amiga Y ve La verdad No sé para qué es Parece como si fuera Para los trastes Pero amigas Se me ocurre Más bien que es para el baño Porque vean Aquí se le echa el jabón Y el agua yo creo Con clorito Y va así Le da su buena tallada Chica 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 Entonces También voy a estar agarrando Del paquete Las pestañas Y el pegamento Para ponernos Unas pestañitas Y después de esto Pues ahora sí Hacerles un en vivo Les quiero mostrar A mi papá Está haciendo comer Vean Después de las tortillas Ahora sí Sigue la comida Sigan viendo Y pues ahora sí Chamacas Este videíto Ha llegado a su final Pero no sin antes Recordarles Ya saben Gracias por estar aquí Por estarnos apoyando Si eres nueva Pues suscríbete Para ser un poquito más En esta grande familia Que estamos formando Y pues antes de irnos Quiero mandar Unos saluditos Que por ahí Tenía pendiente Chamacas Y vamos a empezar El primer saludito Es para mi amiga Marcela Michaca Martínez Gracias amiga Por tanto apoyo Y por siempre estarnos Pues dejando ahí Tu comentario Muchas gracias De antemano El segundo saludito Es para mi amiga Claudia Quesada Un fuerte abrazo Un beso bien grande Amiga ya sabes Las quiero demasiado El tercer saludito Es para mi amiga Fernanda Vlogs Que ella también Tiene su canal Por aquí se los vamos A dejar Y el último Y el último Y cuarto saludito Es para mi amiga Sonia Mariana Montero Que nos mira Desde España Muchas gracias Chamacas Y también a ti Amiga Ivette Muchas gracias Pues por todo Lo que nos estuviste Mandando Y a todas Ya saben Que las quiero Con todo mi corazón Ahora si Chamacas Nos vemos Nos vemos En un próximo Videito Bye Bye